¿Cómo empezamos el sumario el año pasado? Nosotros empezamos el sumario el año pasado, a raíz de una vez comenzado el sumario y producí algunas pruebas, hubo presentaciones de los submariantes en el sentido, algunas que eran insolayables, que yo las pueda resolver, como era la suspensión inmediata del sumario, como era el archivo del sumario, con lo cual en octubre del año pasado elevé las actuaciones del Consejo de la Magistratura y hoy el Consejo de la Magistratura me ha ordenado continuar con el sumario, con lo cual prontamente lo vamos a dar por concluido. ¿Qué le falta a ese sumario todavía para usted de Casadell? Porque ya lleva un tiempo el sumario y usted hizo una investigación también. Sí, no solamente de hecho hay una investigación, hay una investigación de la legislatura, faltan algunas medidas de prueba, proveer, solicitarle a los submariantes qué medidas de prueba quieren valerse para hacer valer su derecho de defensa y no caer en ningún posible planteo de nulidad, con lo cual entendemos que lo antes posible lo vamos a estar concluyendo. ¡Gracias!